En una innovadora propuesta, Credit Servir viene promoviendo un servicio de ahorro programado denominado Renta Más, permitiendo a sus usuarios la oportunidad de planificar sus ahorros mes a mes para cumplir sus metas a futuro. Esta opción brinda la posibilidad de programar un ahorro constante a largo tiempo, con la flexibilidad de retirar el dinero acumulado para llevar a cabo proyectos, cumplir sueños o enfrentar imprevistos. El Renta Más nos permite que nos organicemos para ahorrar, funciona desde 50 mil pesos, lo abrimos, ese es el valor mínimo que podemos ahorrar de manera mensual, cada persona escoge la cuota que desea pagar, yo por ejemplo miro y digo yo puedo todos los meses ahorrar 100 mil pesos, voy a hacerlo durante un año porque necesito ese millón 200 para irme para Santa Marta. Entonces funciona como si fuese un crédito, todos los meses nosotros venimos y pagamos nuestra cuota, en este ejemplo por ejemplo de 100 mil pesos y al final pues nos entregan lo que hemos ahorrado y nos dan un incentivo por haber cumplido con ese ahorro. Yo los invito para que nos programemos ya para los gastos del siguiente año, a veces el pago de los seguros, el pago de las matrículas, los uniformes, todos estos gastos que sabemos que los tenemos que cubrir de alguna manera y que es muy difícil sacar toda la plata de una vez. Cierto, si nos organizamos y todos los meses ahorramos una cuota fija mensual, pues nos va a ayudar a que cumplamos con ese propósito de una manera más fácil. Entonces también los invito para que pregunten por el ahorro Renta Más, que es un ahorro programado que nos va a facilitar mucho y nos va a ayudar a organizarnos para ahorrar. Renta Más de Credit Servir se posiciona como una herramienta esencial para aquellos que deseen planificar económicamente sus objetivos a corto, mediano o largo plazo. Con esta función, los usuarios pueden establecer la cantidad de dinero que deseen ahorrar mensualmente, lo que les permite mantener un control financiero efectivo y trabajar hacia sus metas específicas. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Renta Más de Credit Servir. Gracias.